Hola gente de mi canal, hoy voy a estar mostrándoles, bueno el lugar está por allá, 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 está allá, mejor me pongo aquí para mostrarlo porque si querés salgo, o les muestro un poco, wey! Este no sé si ir directo al grano, bueno 7 minutos de intro de relleno, aparte de eso, aquí está, bueno aquí se las muestro ya, ya, camisa gamer 4, el mando más agrado que vas a ver en tu vida, bueno voy directo al grano miren, les voy a mostrar mi zona gamer, aquí, para empezar, tengo una construcción de lego bien random, aquí con un hook sin cabeza, y bueno, lo demás que estoy tratando hace una casita, para empezar, mouse con luces rojas, ojalá se le pudieran cambiar las luces, un teclado con, este sí me gusta porque tiene varias luces, empieza con azul, luego con verde, luego con, no sé, aquí tengo, aquí tengo, aún tanos, aquí está, dos carros que de hecho, este carro amarillo se puede convertir en volví, pero, qué aburrido tener que convertirlo y eso todo, a este se le puede abrir la puerta, este, este es un muñequito que me tocó en un helado, re chiquito, bueno todo, se me cayó, se me cayó, se me cayó, se me cayó, ya va, entonces, aquí, tengo un spiderman, con android de 50 mil, no sé qué es eso, tengo a goku black, aquí está, uy, uy, tengo a King Ghidorah versión acuático, no entiendo, tengo a, un panda de lego, con una torta, un gato de lego, de minecraft, con un cyber fish, porque, bueno, más figuras, más, más figuras tengo, un carro, adeptu, este, y tengo aquí, Alex, bueno, y bueno, la PC que es, es más, como típico relleno, voy a mostrar todos los juegos que tengo, tengo, esta aplicación para grabar, tengo, Free Fire, tengo, Free Fire, pero, porque, porque Free Fire tengo, el emulador de BlueStacks, bueno, tengo, un emulador de Playstation 2, tengo, Do the Death Wars, el que jugué en el video de, ah, tengo, Geometry Dash, no, aquí está, aquí arriba, tengo, Fortnite, tengo, de Feat, tengo, Minecraft, tengo, Mongoose, tengo, Counter Strike, Counter Strike, Canal Dury, con el emulador de BlueStacks, Steam, obvio, como si, entonces, si tengo Steam, obvio, porque si no, como descargué, el, el Counter Strike, el Among Us, ni el un de Feat, tengo, un acceso, directo, de YouTube, y, oye, me di cuenta, que, para mostrar una zona, me tardo muy poquito, Ah, bueno, no sé